Y no se olviden que el día domingo tendremos justamente una final en el fútbol inglés donde nuestro ecuatoriano Moisés Caicedo participará en la final de la Carabao Cup entre el Chelsea contra el Liverpool, tan solo dos días, 10 de la mañana para nosotros el día domingo. No se la pueden perder al borde de ser campeón un ecuatoriano en Inglaterra. Gracias.